Hola, ¿qué tal? Los saluda Cristal Mendívil aquí en Global Energy TV, el espacio donde les informamos acerca de lo que sucede en el sector energético. Estas son las noticias. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, encabezó la puesta en marcha de las obras en el puerto de Topolobampo, donde se llevarán a cabo inversiones público-privadas por más de 3.600 millones de pesos, que incluyen recursos para la terminal de refinados por 2.250 millones de pesos de Ienova. La terminal marítima tiene una capacidad de almacenamiento de 1.5 millones de barriles de gasolina regular, premium y diésel para clientes como Chevron, Marathon Petroleum Corporation y se espera que entre en operación a finales de este año. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional que la Comisión Reguladora de Energía haya modificado unilateralmente la norma oficial mexicana para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas Magna y Premium hasta un 10%. Con esto, la sala invalidó la modificación a la referida norma para el efecto de que se mantengan los límites máximos de etanol como oxigenante en las gasolinas nacionales, es decir, hasta el 5.8%. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, propuso al gobernador Alejandro Tello que Zacatecas sea sede de la zona centro-norte del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, así como de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía. En la reunión, la Zacatecana sugirió que Quantum, Ciudad del Conocimiento, dedicado al desarrollo e impulso de la ciencia y tecnología, funja como sede regional del INEL y la CONUE, ya que cuenta con todas las condiciones para ofrecer los servicios de eficiencia energética. Bidinvest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, otorgó un paquete de financiamiento de 17.2 millones de dólares para la construcción y mantenimiento de la planta solar fotovoltaica Xochocotla, que tiene una capacidad de 70 megawatts y está ubicada en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos. El proyecto, desarrollado por Excelio, fue adjudicado en la segunda subasta de largo plazo convocada por el CENACE y actualmente tiene firmado un contrato de cobertura eléctrica para tres productos, 15 años para la venta de energía y la potencia generada y 20 años para los certificados de energía limpia. Es la información al momento, gracias por estar con nosotros, soy Cristal Mendivil, me despido, hasta la próxima en la que le presentaremos más información aquí en Global Energy TV y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad, la información necesaria, en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.